La restricción de pico y placa en Bogotá se modificará entre el 14 y 24 de diciembre y contemplará la ampliación de las horas Valle. Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y luego en la jornada de la tarde se trasladó a las 5 de la tarde. Mañana, 14 de diciembre, quienes incumplan la medida recibirán sanciones pedagógicas por parte de las autoridades. Las medidas sancionatorias inician a partir del próximo lunes hasta obviamente el 24 de acuerdo a lo que establece el decreto. En las zonas de Bogotá que no tienen restricción se mantendrá la medida. Hicimos jornadas de trabajo durante 3 días sobre las cifras y sobre el comportamiento de la demanda en estos días y acordamos que era conveniente favorecer la movilidad de los ciudadanos. Asimismo el decreto confirmó que entre el 26 de diciembre y el 11 de enero del próximo año se levanta el pico y placa en la capital.